¡Suscríbete al canal! ¡Comandante Piedra Buena! Vamos a ver con qué nos sorprende este pueblito Este es el pueblito de la caricatura ¿Cómo se llama la caricatura? No sé, hay varias ¿Vos decís que habrá varias? Sí, hay varias Yo voy a Paturuzú, ¿puede ser? Sí, creo que sí, pero no sé Y ahí está el río Santa Cruz que debe ser hermoso Así que vamos a conocerlo Mirá Comandante Luis Piedra Buena, Jardín Patagónico de las Rosas ¡Guau! ¡Guau! Bueno, Agus, ¿dónde estamos acá? En un parque infantil de Dante Quinteros Bueno, acá la traje a Agus para que se divierta un poquito porque yo la verdad es que como tengo un par de años más es como que ella fue la que quise entrar Igual no conozco nada porque no es de mi época tampoco por donde vine ¿Qué querés decir? ¿Que de mi época? No sé si ustedes se acuerdan de la revista de Paturuzú Les estoy hablando de hace ya unos cuantos añitos atrás Acá como que están haciendo algo recreativo de la revista Paturuzú Ahora le vamos... Agarró un pocito Ahora le vamos a mostrar Era el oficial pero no sé cómo se llamaba Ah, este era el oficial mirá, sabe más Agus que yo Esa era la que hacía las empanadas pero no me acuerdo tampoco de cómo se llamaba No era de... me acuerdo que alguien hacía empanadas Pero vos lo decís porque tiene empanadas? No, porque algo... no sé... Dejen en los comentarios cómo se llamaba a ver qué... Te acuerrás Pachi, Pachi no sé cómo... Pachi ¿Y allá? ¿A quién tenemos? Allá... creo que es Paturuzito, ¿no? Paturuzú, Paturuzito, no sé... ¿Será Paturuzito este? No... un poco pensé que era un indio Bueno, después allá arriba se ve un guanaco un guanaco ¿Ese que está ahí qué es Agus? Es el otro también conocido el amigo, creo... el Paturuzito Ahí tenemos el famoso Paturuzito Ahí están los chicos jugando Agus, ¿qué vas a ir a jugar un ratito con los chicos? ¿No? No... Mostrá eso que está buenísimo en las paredes terrible bueno, ven y terrible Es el lugar adecuado para que vengan a jugar los chicos Impresionante lugar para cuando Agus tenga al nene o la nena lo va a traer acá Este es de Paturuzú Agus Este es de Paturuzú Agus ¿Ese quién es? ¿El burro decís vos? El burro de Paturuzito para mí Paturuzú y Paturuzito Y allá tenemos... ¿Ese quién es? No sé quién era El amigo Este no la leí yo ¿Qué sé yo? Un desastre Un desastre Es de mi época Somos un desastre con las caricaturas Bueno ¿Vamos a buscar el más grande? Vamos a buscar el más grande ahora El Paturuzú más grande, ¿no? Sí Miren esto Lo que nos llama la atención de Piedra Buena es que en cada esquina hay una caricatura de la revista de Paturuzú Paturuzú Mirá Por acá tenés otra Mirá ¡Es Mafalda! ¿En dónde está? ¡Allá! ¡Ah no! Este es un pueblo de caricatura ¡Más Mafalda! ¡Sí! ¿Viste que es rarísimo? ¡Está lleno! En toda la esquina En toda la esquina una caricatura tremenda Y ahí lo tenemos a Paturuzú El 9 de julio El 9 de julio no pasa esto en nuestra ciudad ¡No! ¡Qué lindo! Pasear por una ciudad lleno caricaturas lleno caricaturas con un personaje Sí Mirá Acá también Sí Está al revés Es para los que van y los que viven Es desconocidísimo cuando estaba enojado así Mirá, acá tenés otra Yo creo que Yo creo que si trae a tus hijos recorrer esta ciudad A Piedra Buena A Piedra Buena quedan enamorados enloquecidos Sí Porque no paramos de ver caricaturas en todas las esquinas Dejen en los comentarios a ver quién es cada uno ¡Ay! Aquel es reconocido pero tampoco sé cómo se llama Es un bebé No, no, este, este Este que viene acá El preso Vos decís cómo se llama Este, este que está acá Este es el preso Este es reconocido Miren Qué lindo Turismo de pesca Este también es reconocido pero no sabemos ni cómo se llama ¿Quién es? Y otra cosa ¡Ah! Qué lindo Lo que debe ser Navidad acá, ¿no? Y Agus, ¿dónde está el Paturuzú Grande? No sé ¿Dónde estará? ¡Acá está! Tanto buscarlo acá está el Paturuzú Grande El gigante ¡Qué gigante de todos! ¡Qué gigante! ¡Y ahí está! Y ahí está la ñata Sí, obvio Estamos cruzando el río Santa Cruz Divino lugar Y vamos para Isla Pavón Ahora le vamos a mostrar Isla Pavón Isla Pavón queda acá en lo que es Piedra Buena El pueblito de las caricaturas Creo que es la primera pasando el primer puente hacia la derecha ahí tenemos Isla Pavón Isla Pavón ¡Qué bonito! Primero lo quedamos ¡Llegamos! ¡Guau! Ahora tenemos 700 metros de ripio de ripio, sí supuestamente es como un brazo o se divide, no sé tenemos el río de los dos lados miren ese lado se ve y este lado también ¡Qué hermoso lugar! Bueno, acá estamos en la isla Pavón estamos acá en un brazo esto vendría a ser un brazo del río Santa Cruz esta isla la hicieron para en el 2013, ¿no? en el 2013 la hicieron en el 2013 como dijeron los chicos ¡Hola gente! como dijeron los chicos en el 2013 la hicieron para un camping para venir a disfrutar el fin de semana la gente de Piedra Buena viene acá disfruta del camping y de esta imagen de esta belleza del río miren lo hermoso que está este lugar Agus ¿dónde estamos? acá en un criadero de truchas criadero de truchas miren lo que es esto hay tres especies estas son las tres especies diferentes a ver si podemos ver algunas el agua es del mismo río Santa Cruz no sé si alcanzan a verlas y después acá tenemos dos crías chiquititas chiquititas que ahora las vamos a ir a ver son divinas son muy chiquititas prohibido tocar los peces eso es algo que no se puede tocar no se puede tocar lo único que se puede es comprar alimento es totalmente gratis se puede comprar alimento y alimentarlas pero no se puede tocar uy la cantidad que hay acá los colores que tienen los colores que tienen los colores que tienen no se puede tocar no se puede tocar y acá son más grandes que te pasó me asustaron y yo también acá crecieron un poquito más y acá son más grandes que granditos que son Y ahora vamos para el otro lado a ver los machos que son los que reproducen Aguante las truchas Allá hay otro pelotón más Que grande que suena esto A ver de este lado Pedazo de trucha, Dios Mirá lo que es esto Acá Agus le va a dar de comer a las truchas A ver como reaccionan Se pone como loquita Nooo Mirá, mirá lo que es esto Pará, no las inocustas Nooo Yo no lo puedo creer Ahí tirá, si te enfoco ahí Ahí, ahí cerquita está el foco a las truchas Ahí Ven Ujuu Como se enloquecen cuando les da de comer Es impresionante, eh Ah, lo grandotas que son No, no, tremendo Nooo Tremendo Nooo Nooo ¡Guau! Nooo Oh, lo grande que son Agu ¿Eh? ¿Para con el celular? Mirá, mirá, mirá Son inmensas, ¿eh? Mirá, mirá, mirá ¿Qué opinas de esto? ¿Eh? ¿Qué opinas de esto? Ah, no puedo creer que sean tan grandes porque así no parecen, pero mirá Mirá Pobre la boca Mirá, mirá Qué delicante esta comida, ¿eh? Tiene el olor a canchita de mar Estos son más chiquititos Estás revolucionando todos los peces, Agus Mirá, mirá No Estas son más pequeñas, ¿no? Estos son más pequeñas, ¿no? Pero estoy viendo por qué hacen así Sí, por qué comen No No, me mojaran todo No 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 Pero vamos para los otros ¿Qué vas a hacer, Agustina? No Un poco malvado Vení le hiciste gastar plata a los padres ahora le hice gastar plata a los padres estoy contenta en un parque de diversiones 50 pesos la bolsita 50 pesos la bolsita información de todo dónde está esto a bus estaba pasando la isla Pagón y el río es el río Santa Cruz totalmente gratuito para venir a ver las truchas esto es un privilegio